El Report. El mundo desde México. Sin embargo, miren ustedes. Aquí se juega no solamente la imagen del gobierno federal y del supuesto premio renovado que dicen. Aquí la corrupción juega completamente el progreso del país. ¿Dónde está la Comisión Nacional Ante Corrupción que se supone que se iba a crear en sustitución de la Secretaría de Función Pública que hoy está céfala y casi inoperante? El tema es de primera importancia para Blue Report si lo digo.